si sean nuevamente bienvenidos a un nuevo vídeo y ya últimamente se nos está haciendo costumbre realizar esta clase de vídeos que son dirigidos a programas que ayudan a solucionar pues prácticamente errores y fallos y toda clase de bloqueos en dispositivos ios y también android en esta ocasión va dirigido para los dispositivos ayer porque si bien es cierto que podrías encontrar con el siguiente problema el cual es que has olvidado lo que es el código ahí el código de acceso a lo que es tu dispositivo iphone y bueno obviamente tratas de acceder tratas de colocar ahí lo que es lo que recuerdas de indicios en cuanto a lo que es el código para acceso pero te da tremendo error prácticamente no puedes cuál es la manera más fiable para llevar a cabo el proceso de formateo de un iphone que está bloqueado y si bien es cierto podrías utilizar lo que es itunes y realizar esta herramienta o cualquiera de los pasos de las cuales te describe lo que es la propia apple es decir para resetearlo por completo procesos que a veces son completamente innecesarios si llegas a utilizar lo que es un programa que son pioneros para esto y cuál es el programa que te traigo el día de hoy pasfa iphone un locker el desbloqueador de código de acceso de iphone en cuestión de minutos un programa que ya es antaño aquí en el canal más sin embargo se ha ido actualizando con respecto a las diversas versiones de ios y prácticamente nos permite llevar a cabo el desbloqueo de código de cuatro dígitos de seis dígitos todos y face id recordar que este programa utiliza lo únicamente en entornos controlados y con obviamente que sean tus propios dispositivos en diversos escenarios así es que puedes llevar a cabo ahí con tan solo tres pasos poder observar con poder pues obviamente poder realizar este proceso para liberar ahí completamente esta clase de bloqueos así es que pues mira vamos allá directamente lo tengo el programa ya que abierto y voy a orientarme en esta posición para que de este modo en esta parte esté capturando el vídeo directo ahí desde el iphone así es que el iphone obviamente que está bloqueado si es que vamos allá vamos allá porque estoy grabando ya dos pantallas estás viendo que no tengo acceso me dicen que ingresa el dispositivo tengo lo que es el desbloqueador de códigos de seguridad por excelencia pasfa iphone un locker enlaces abajo en la descripción eliminador también de id de apple también quita el tiempo de uso en pantalla y omite la administración de dispositivos móviles en estos clases de dispositivos que va dirigido a lo que es a ellos así es que le damos aquí en iniciar nos dice que se va a proceder la eliminación de contraseña de pantalla en el cual se va a borrar los datos y siempre es muy recomendable tener ahí lo que es una copia de seguridad para después restaurarla así es que aquí le podemos dar aquí en el chat seguir utilizando el servicio significa que obviamente hemos leído esta parte le podemos dar en iniciar y nos manda directo lo que es el directamente a obtener lo que es el firmware proceso que desde otros programas de terceros sería obtener el firmware de otra manera esto lo hace de manera completamente fiable porque va a depender del modelo y la versión que esté disponible puedo de hecho darle si no quiero que sea por ejemplo que tengo yo ya lo que es el ip sw así es que puedo darle acá en examinar puedo ayudarle aquí clic y puedo darle acá en quitando el código de seguridad así es que de este modo verificará lo que es el firmware y a la espera de poder quitar el código de pantalla el desbloqueo y llevar a cabo a la vez el proceso del formateo de este iphone así es que vamos a esperar un poco mientras les informo que hay que suscribirse a este canal para que te esté contemplado toda clase de tutoriales en torno a dispositivos android en torno a dispositivos ios y recordarte obviamente recordarte que esta clase de programas son completamente legales forman parte si en efecto de un sponsor pero son completamente fiables y bueno obviamente la versión free cuenta con unas limitaciones versión pro completamente sensacional para llevar a cabo los procesos de desbloqueo y únicamente dirigido a tus propios dispositivos no hago indicio a que lo utilices con programas perdón con dispositivos que te hayas encontrado en la calle que te la habían vendido segunda mano únicamente con tus propios dispositivos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso vamos allá finalmente ya ha terminado el proceso y de hecho me lo destaca que el bloqueo se ha quitado con éxito si pasos al iphone locker ha removido por completo el código de bloqueo se ha formateado por completo lo que es este iphone y ya sería cuestión únicamente desconectarlo llevar el proceso directamente esperar ahí a que se acargue toda la configuración por eso es muy importante que este proceso únicamente con tu propio dispositivo porque obviamente te estará pidiendo algunos datos los cuales son orientados a el dueño del dispositivo así es que prácticamente ya tendríamos ahí como he dicho un proceso que se realiza de una forma fiable completamente rápida con paz para iphone locker y recuerda los enlaces de los voy a estar dejando de este programa abajo en la descripción pero también en el comentario fijado y nada ahora si me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master todos fuera peace out y